¡Ah, perro! Ya llegaron los popsockets de Piyofon. ¡Uf, miren esa chulada! Mi teléfono nunca había sido tan rápido y había tenido tanto, tanto flow. La respuesta Piyofon ha sido muy, muy buena. Gracias por eso, mis bros. Estamos todos muy contentos. Ya muchísima gente se está cambiando. Ya muchísima gente, de hecho, recibió sus tarjetas SIM. Ya somos más de 100 mil en el Instagram verificado. Así que, holo, borgo, día chido, sin duda. Gracias, gracias por eso, mis bros. También hemos estado viendo, ¿saben qué? Que mucha gente ha estado comprando teléfonos en Piyofon. O sea, porque puedes comprar celulares, equipos de teléfono. Así que está muy, muy chido. ¡Mucho amor! ¡Ay, Laris! Ya le llegó su chip de Piyofon. Claro que sí. Miren, miren, miren. Piyo. Oh, sí. Ya tiene su popsocket. ¡Ajá! Ya es parte de la red más chida, claro que sí. ¡Piyofon! Oigan, por cierto, Laris se va a cortar el pelo hoy, ¿eh? Pero así, duro, 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 duro. Tipo como chiquito, ¿no? Como por aquí. ¿Y si fleco o no? O está por decir.